Que sigue enamorando a mujeres ajenas, él no quería decir, ay, ay, estoy esperando que venga el arco iris, que siga con el arco iris, que dicho eso es, que no le dieron para abajo, a mí nunca me han tocado la carita mía, que está de afectar, la cara mía está de afectar todavía, ninguno me ha dado una galleta, ni mujeres ni hombres, porque yo no me lo he ganado, que siga con maldito grito ese, de la arco iris, que ay, ay, que linda le dieron a esa galleta, y dicho eso es, que no le dieron para abajo, yo le digo a Javi, Javi, lucha por ti mismo, no luches andando atrás de mujeres que no hagan la pena, te ganaste esa golpeada, y la segunda vez, te van a dar para abajo, si sigue con el arco iris, y que cuando grito ese que tú tiras, te van a dar para abajo, te van a dar para abajo, vuelve y te repito, Javi, cuídate, que en esta vuelta,